¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Buena, man! ¿Cómo estamos? Oye, Toni, tengo una duda. ¿Qué pasó? Si haces la serie de Mario Maker 2, de Mundos Feo, World Maker Feo 3... No dije nada, vamos a darle play mejor. ¡Vamos a darle play! ¡Ya! ¡Dale, ahora sí cómo empieza! ¡Uy, qué bonito! ¡Con cuidadito! ¡Oh! ¡Con cuidado! ¡Hay que ponerla con cuidado, Luigi! Ponlo con cuidado, que no se va a caer. ¡Ay, mira! ¡Tiene más bloques! ¡Oh! ¡De Prison! ¡Oh! ¡Le puse! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Mario Maker 2! ¡Mario Maker Feo 2! ¡Vamos! ¡Oh! ¡La canción! ¡Ok! ¡Niveles de desierto! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Se ve bonito el... ¡A la bestia, mano! ¡A la bestia! ¡¿Qué es eso?! ¡Toni! ¡Me estás reventando los timpanos! ¡A la madre, mano! ¡Toni! ¡A la madre, mano! ¡Toni! ¡Alejate del micrófono! ¡Make! ¡Make! ¿Qué hay que hacer? ¡Toni! ¡Estás revent... ¡Toni! ¡Escúchame! Tony, aléjate del micrófono Aléjate del micrófono Los Goomba feos La cebolla Los Goomba feos Ah, pero eso ya venía Ya, ok Mario Bros Mario Bros 3 Mario World Mario World Mario Bros Mario, Mario Super Mario Courses Are meant to be played So share yours with the world Ese Ese Time to showcase Levels de agua A la madre Just pick the direction and set the length to create a slope Hola, reparadilla, buenísimo Ok, va, va Me gusta, me gusta, me gusta Me puede cambiar ahí El sol El sol Dale Tony, calmate Estás reventándome los tímpanos Eso sí me gusta Eso sí me gusta De hecho, mis primeros niveles De hecho, mis primeros niveles Mis primeros niveles Mis primeros niveles Mis primeros niveles Eso sí me gusta Me gusta Ahora sí me gusta Quizás Ok, ok, ok ¡Lol! ¡Qué buena! Nivel de agua Siempre quise hacer eso Siempre quise ahogar al mundito ¡Bien! 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 ¡El primer tráiler! ¡What the fuck! ¡Qué buena! Uy, esto está muchísimo más detallado ¿Ves? ¡Ya la mano! ¡Por fin! ¡Scrull stop! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡No se ve enseguida! Eso pasó en el Mario Maker 1 Se ruinaba la sorpresa Sí, a veces tenías que poner muchos bloques para que no se vea ¡Ah, gigante! ¡Qué buena! ¡La bala roja! ¡Oh, la bestia! ¡La bala que te sigue! ¡What! ¡What! ¡La lancha! ¡La lancha! ¡La lancha! ¡What! ¡No, man! ¡Qué pedo! Ok, monita más grande ya Pa, 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 paga los win ¡Oh, jo, jo! ¡Oh, jo, jo! ¡La zona transparente ya estaba tan bien! ¡Qué buena! ¡A la bestia! ¡Oh! ¡A la bestia, mano! ¡Oh, jo! ¡Oh! ¡What! ¡What! ¡What the fuck! ¡Go up! ¡Oh! ¡Whaat! ¡Coperativo! ¡Coperativo! ¡What! ¡Cooperativo! ¡Condiciones! ¡Sí! ¡Jejeje! ¡Lo que siempre quise! Ahora si me lo compro No, pero esto hay que comprarlo de salida Y mucho más ¿Qué más? ¿Qué? ¿El remolino? Tornado ¡Hielito! ¡Van a ver niveles de hielo! ¡Yoshi de fuego! ¡Qué buena! ¡Ah, pero boom, boom! Ya se sabía, pues ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Historia! 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 ¡Qué pedo con esto! ¡Historia! ¡Ah! ¡Ay, qué buena! ¡Me lo compro! ¡Fundación! ¡Más de 100 pistas! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo con esto! ¡Qué buena! ¡Ahora sí que lo compro! ¡Esta serie no se acaba nunca! ¿Ves qué? Me da un infarto aquí hoy Me da un infarto aquí El perrito, man ¡Curse them! ¿El tema? ¡No! ¿Va a cambiar la música? ¡Qué buena! ¡Sí! ¡Qua! ¡A Mario 3 le hacía falta! ¡Bosque! ¡Ahora sí se vienen unos mundotes, Tony! Oye, los niveles van a estar hiper detallados O sea, todo lo que metieron en este juego Fue lo que intenté replicar en el primer juego ¡Aja! ¡Definitivamente! ¡Y ahora sí se ha hecho! ¡Ajt! ¡La Luna! ¡La Luna! ¡La Luna! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Nivel oscuros! ¡Divertidos! ¡Qué pedo con eso, madre! ¡De noche! ¡Qué! ¡Qué! ¡What the fuck! ¡De cabeza! ¡Qué buena! ¡Oh, madre! Y los de oscuridad ¡Esto es la luna! ¡Desierto de noche! ¡Eso nunca se ha visto! ¡Bosque de noche tampoco se ha visto! ¡No, creo que sí! ¡Oh! ¡Con podrido! ¡Por fin! ¡Oh! ¡Con podrido! ¡Por fin! ¡Oh! ¡Con podrido de cosas! ¡3D World! ¡3D World! ¡Hey! ¡Hay un espacio ahí! ¡Hay un espacio ahí! ¡Hay un espacio ahí! ¡Una versión! ¡Una versión! ¡Una versión! ¡Una textura que no va a ser 3D World! ¡El que sigue el espacio! ¡El que sobra es estilo Smash! ¡Oh! ¡El estario genial es ese! ¡Mira por dios! ¡Que bonito! ¡Y escala la bandera! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Está hermoso esto! ¡Le han puesto muchas ganas eh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira mano! ¡No! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡Con tanto! ¡No! ¡Ya no puedo! ¡Con tanto mano ya! ¡3D 2 World! ¡3D 2 World! ¡Oh! ¡Oh la bestia! ¡El teleporte! ¡Oh! ¡Que buena! ¡Mano! ¡El pez! ¡El pez! ¡Mario! ¡Ja! ¡Ya ya está! ¡Me muero! ¡Que es! ¡Ya! ¡Han metido muchas cosas! ¡No tengo dinero! ¡Han metido muchas cosas! ¡Wow! ¡Oh la madre! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Eso si me gusta! ¡Eso si me gusta! ¡Mano! ¡Es hermoso esto! ¡Aquí la creatividad me va a explotar! ¡Mira eso! ¡Mano! ¡Mira eso! ¡Sigue la root! ¡Los Fire Bros! Como que le han puesto más cosas al 3D ¿no? Al 3D, al 3D Muchísimas pero que muchísimas cosas Si te has... Por eso te vieron el fondo El fondo son los niveles del Mario 3D World Si Si te diste cuenta de las animaciones Son las mismas del 3D World Cam... La de caminar, saltar, to... ¡What! ¡Que fue! ¡New Super Mario Brothers! ¡Wii! ¡Que fue! ¡Que fue! ¡Que fue! ¡Que de maricar! ¡Que es esto! ¡Que bacán! ¡Que bacán! ¡No! ¡Que bacán! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Me van a madrar! ¡Aaah! ¡Aaaaaah! ¡Papáaaah! ¡Me van a madrar en esta mierda! ¡Qué cuido! ¡Uuuuu! ¡Que buena! Increíble, increíble Muéstrenme algo Nintendo Switch Online, a ver, a ver Tengo miedo de esto Tengo miedo de esto Comentarios incluso Y puedes dejar un comentario si están enganchados Si descargas un curso, puedes jugarlo en cualquier momento, incluso cuando no estás conectado con la Internet Si lo descargas tienes virus En el curso, cada jugador tiene un profil de creadores Si otros jugadores gustan tus cursos, obtienes puntos de creadores Este juego lo haces tú ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Ah, yo sí me aburro eh! ¡Oh, aquí tienes tus mundos! ¿Qué es esto? ¿Se vienen Versus? ¡Oh, no! ¡Ya está, señores! ¡Aquí se confirma! ¡Hay Versus! ¡Versus! 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 ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No! ¡No queda la cagada con esto! ¡Se viene! ¡Se viene serie! ¡Se viene serie! ¡Que van a caer con este juego! ¡Que van a caer! ¡No, no, no! ¿Quién necesita el CTR? ¡No puede ser! ¡Ahora se rankea! ¡Ahora se va la élite! ¡Esto va a ser For Glory! ¡Va a haber For Glory! ¡Qué genial! ¡Cooperativo y Versus! ¡Qué increíble! ¡No! ¡Es que no tengo palabras! ¡Malísimo! ¡Lagueado! ¡Eso espero! ¡Increíble! ¡Nunca se me pasó por la cabeza! ¡Nunca! ¡Malísimo! ¡Ahora cómo vas a sacar un Mario... ¡Imposible! ¡Se acabó! ¡No tengo palabras! ¡No! ¡No tengo palabras! ¡No! ¡No tengo palabras! ¡Epico! 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 ¡Ee ¡Cabail! ¡Se habrá, tío! Gracias.